Y también, pues para que no se nos olvide, porque la mayoría de los mexicanos no tienen un patrimonio a los 60 años, tenemos el tercer capítulo de este matrimonio del PRI y el PAN, o de lo que hacía la mayoría del PRI y el PAN cuando gobernaban. Adelante. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo, la tan anhelada prosperidad. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle tres ceros al peso mexicano y dejarle al país una inmensa incertidumbre. Para 1994, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la prosperidad no llegó y con el régimen neoliberal en marcha, sucedió lo inevitable. La suma de sucesivas crisis económicas y los malos manejos del gobierno dejaron al país hundido en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en 1994 a un 51.9% a finales de 1995. La crisis se extendió a otros países donde la llamaron el efecto tequila. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. De un día a otro, el dinero valía mucho menos. Miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Estos son los y las corruptas de siempre que se aferran a regresar al poder. Pero nada frenará lo que inició en 2018. Comenzó la verdadera transformación de México y ahora tenemos una economía estable. Nuestra moneda es la más fuerte frente al dólar y somos el país que mejor maneja la inflación. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Ahí está, recordarle al pueblo de México qué representaron los gobiernos del PRI y del PAN y por qué quieren volver. Ayer yo venía escuchando un programa de radio de estos que hablan de asuntos económicos. Dicen, no, es que qué escándalo, al gobierno ya se le fue la inflación de las manos. La inflación es 4.4 por ciento. Ahí es cuando se iba la inflación, 59 por ciento, 7 por ciento, 59 por ciento. Y las devaluaciones recurrentes, hoy tenemos un peso que es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar y frente a otras monedas en el mundo, que ya ahora dicen que es inexplicable, que no hay explicación, pues es un milagro lo que pasa con el peso, cuando obviamente responde a una política económica establecida por el presidente. Entonces, bueno, ahí están las diferencias, lo que hacían las mayorías del PRI y del PAN y lo que hacen las mayorías de Morena, Verde y PT. Estamos a sus órdenes.